Se hacen un nudo adentro El problema es que el local trabaja El local trabaja para la lucha Es de bolero, clasico, clasico Eso es clasico Tomar yo tocaré clasico Estar la acción Que fueran los días Un buen flow Me gusta Ya sabes Ya oí Tocamos como tres Me tienes Pero de nada Te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan La controlan Las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tanto lo amando yo La controlan No me tienes Me tiene Pero de nada Te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siempre amó Tan solo tomando yo El mar y el cielo, se ven igual de así Y en la distancia, parecen que te gustan Mejores que compren que el cielo siempre siente Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Si aquí tengo que ser el cielo El mar y el cielo, se ven igual de así Y en la distancia, parecen que te gustan Mejores que compren que el cielo siempre siente Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo, se ven igual de así Y en la distancia, parecen que el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Arriba México, y viva Argentina